tuve alucinaciones tuve alucinaciones por la fiebre por la fiebre sí, pero te lo digo honestamente este yo en la noche o sea, ya ese día que me pasaron a piso, estamos hablando que fue el sábado ya el sábado en la noche este, yo escuché a una niña en el hospital que hablaba que estaba, digo, que estaba llorando escuché a una niña llorando, o sea yo volteaba, o sea, estaba acostado y yo dije, pues ¿dónde está llorando una niña aquí, no? y este y después escuché que me hablaba y que me dijo, ven y me decía, hola, ven ven yo me quedé así por eso digo alucinaciones, ¿no? y posteriormente estando, porque mi puerta quedaba luego, luego, o sea yo quedaba viendo la puerta del otro de la otra habitación o sea, me refiero a a la gente que entraba o salía, ¿no? de la otra habitación la que estaba más adelante vi una señora que corrió digo señora porque se veía así como encorvada que corrió y se metió a la habitación y yo le dije chingar digo, perdón este es es ¿qué pasa? digo, ¿cómo que una señora se escapó o algo así? ah, porque después digo, yo les podría contar tardarme años contarle todo lo que vi en el hospital porque es poco el tiempo pero hubo una señora que se escapó este otro que agredió a una una creo que era el esquizofrénico que agredió a una enfermera y este en fin hubo muchos relatos pero de lo que yo sí vi esa alucinación fue una señora que cruzó, ¿no? entonces yo dije me voy a esperar hasta ver qué pasa porque pensé que se había escapado la señora ah, y en ese cuarto había un señor muy grande o sea parecía cubano o sea no 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 le pregunté pero estaba entubado él él ya estaba entubado ¿no? falleció desgraciadamente ¿no? este entonces estaba en ese cuarto contigo al mío y yo cuando iba al baño pues lo veía ¿no? entonces este cuando cruzó la señora yo me quedé de seis y esperé a ver qué era lo que pasaba si venía alguien a buscarla o si salía otra vez y ya vi que entraron unas enfermeras y este y como si nada y todavía le le alcancé a preguntar oiga y la señora que está al lado dice no nada más está el señor y entonces yo dije bueno qué me pasó entonces este y tuve otros sueños ¿no? porque de repente con la medicina o los antibióticos y todo lo que te daban te agarraba el sueño y te dormías y tuve alucinaciones igual en los sueños cosas este que había familiares ya fallecidos este uno que sí estuvo yo pienso que era cuando ya estaba muy mal fue que estaba en un lugar una calle empedrada así cuesta arriba había una una diagonal así como una una diagonal en ye dos calles que se dividían yo salía de una casa y este un lugar que no conozco la verdad salí de una casa y de repente estaba tirado en el piso y recibía una lluvia muy fuerte o sea estaba lloviendo muy fuerte y alcancé o sea traía como un impermeable y alcancé a levantar la mano y vi una luz y a gritar mamá de eso me acuerdo ¿no? este ya después desperté y estaba en una cama y vi a unas familias que han fallecido y este fue de los sueños que dices tú achinga ya desperté y dije pues sí como que que algo me ayudaron o no sé qué pasó ahí ¿no? 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 Gracias.